Amiguitos, estoy aquí con el maestrazo, mini sangre chicana. Maestro, usted es muy bromista, siempre me falta el respeto. No respeta mi trayectoria como youtuber. Por favor respéteme, maestro, ¿sí? No, no es cierto, es al revés, maestro. No, no, ¿cómo crees? Yo soy una persona muy decente, soy un fan de Dios. Sí, yo sé, maestro. Aficionado, no le crean a este señor. Sí, sí, maestro. Todo lo que él diga de mí, no, no, no. Además usted me cae... Él es muy negativo, yo soy el positivo. Además usted me cae muy bien, maestro, porque usted se basó, basó su máscara en mi máscara. Eso me da mucho gusto, maestro, que haya basado usted su máscara en mi máscara del solitario, maestro. Pues, bueno, aquí lo importante aquí es de que yo soy el original. Sí, sí, perdón, maestro. Sí, sí, maestro. Que está detrás de la camarita. Sí, sí, maestro, sí, sí. Que trae una máscara roja, pero con el antifaz del solitario. Sí, sí, sí. Perdón, maestro, sí. Oiga, hace rato yo había entrevistado al maestro Coco Azul. Y él sí me comprobó, yo tenía dudas si él era el original. Ya me dijo dos, tres cosas que sí soy el original, porque creo que su casa lava, plancha. Entonces dije, no, sí, es usted. Usted qué me puede decir al respecto, maestro, porque cómo puedo saber si usted es el verdadero minisangre chicana, maestro. A ver, dígame alguna cosa que lo distinga. ¿Usted lava en su casa? Ah, claro. Ah, entonces sí es. Plancho, lava, este, oreja y todo. Y soy muy rudo hasta para dar el gasto. Ah, sí, es rudo para dar el gasto. Ah, entonces sí es usted, maestro. Oiga, maestro, por favor invítanos aquí a espomar, maestro. Que usted está aquí en la mera entrada, maestro, porque es de los principales luchadores que han venido aquí a esta plaza, maestro. Ah, claro que sí, hay toda la afición que ande por aquí cerca del Pino Suárez. En Pino Suárez mirando al Zócalo, maestro. En Pino Suárez mirando al Zócalo. Pasando por Detroit, ¿no? No sea payaso. Oiga, maestro, si nos sigue gente en Estados Unidos, ¿eh? ¿A usted quién nos sigue, maestro? ¿Coppel, Electra? ¿A quién nos sigue? No, ¿qué crees? La de la tanda de la esquina, ¿a quién más la sigue, maestro? No, pues el que me esté es Telmex. Telmex, la sigue, Telmex lo sigue, maestro. Sí, sí, siempre lo ha seguido, ¿verdad, maestro? Ok, algo más, maestro, ¿qué decir, por favor? Sí, pues que a la gente que ande por aquí cerca, pues que vengan, vamos a estar un rato más y a convivir aquí con nosotros, con cualquiera de su luchador favorito. Sí, maestro. Aquí está el payaso Coco Azul original, está el cóndor azul. El cóndor pasa. El cóndor azul. No, ¿por qué le dice así? Oiga, maestro, ¿y allá qué es una reunión, una unión de viejas argüenderas, o de qué se trata, maestro? No, no, no. Ah, perdón, maestro. Hay que respetar a los señores. Ah, sí, sí, perdón, maestro. Vienen a las... ¿Quiénes están allá, maestro? Por ejemplo, acaba de llegar el Mr. Cóndor. ¿Mr. Cóndor? Que es Romano García, el profesor de Ángel Mortal. Está el profesor... Ángel Mortal, ¿quién más? Muchos, este... El Bengala. El Bengala. Están varios, este... De las grandes... Sí, grandes, grandes estrellas, muy bien. Sí, pues hay que... Sí, maestro. No, sí, con todo respeto, maestro. Yo, mi personaje es bromista, pero... Yo a veces lo hago un poquito para hacerlo más... No tan serio, pero sí, maestro. Obviamente, todos con respeto, maestro. Claro, claro, porque hay que hablar, o sea, por mí no hay problema. Sí, no pasa nada, maestro, claro, sí. Pero sí, ellos hay que tenerles un poco más de respeto, porque lo escuchan y ya cuando vean la cámara ya está volando. Sí, sí, maestro, sí, sí, sí. Usted, de hecho, está quebrado mi teléfono, maestro, y luego le explico por qué. Luego le explico por qué. ¿Algo más que decir, maestro? Por favor, sus redes, con dónde lo pueden seguir. ¿Qué eventos más vienen, maestro? Bueno, ahorita tenemos el próximo, me parece que el 31... De todos modos, a mí me pueden encontrar en las redes sociales como Minisangre Chicana Mata. Tenía otro, pero ahorita ya... ¿Minisangre Chicana Mata? Mata. ¿Y sí mata mucho o mata poco, maestro? Ya sabes. Ah, bueno, sí, sí. Y entonces, pues, yo los voy pasando los próximos programas, eventos a mis redes sociales. Oiga, maestro, huele como a cigarro o malboro, maestro. ¿De qué se trata? Estoy aquí. Aquí nada más vemos cómo saca la bandota y aquí está. Sí, sí. No, y no convidan, maestro. Y se ve que fuman de la buena, maestro. No, 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 no sabe de que invitan. Aquí me doy mis tres. Sí, sí, maestro. Con razón lo vi con los ojos. Porque ya mi máscara está bien rojo. Con los ojos rojos yo pensé que era de un guamazo. Ya sé de qué es, maestro. Yo pensé que era la máscara, el reflejo, pero no. Ok, maestro. ¿Vos tenemos que decir, maestro? Porque sé que van a estar aquí cada mes, ¿verdad, maestro? Vamos a estar cada mes, hasta fin de año, me parece. Dos veces por... Dos veces por... Dos veces. Pero en un día va a haber luchas, en otro día pura eso. Es va a ser... Sí, un día lucha y otro día expo. Como ayer fue la lucha y hoy fue la expo, amigos. Muy bien. Sí, esperemos que ya para la próxima ya lucha... Oiga, aprovechando hable de sus productos, maestro. Mire, esta tiene que sus calcomanías. ¿Qué más tiene, maestro? A ver. Tenemos estos muñequitos. Ah, mire, muy bien. Máscaras económicas. Máscaras económicas de a 50 bolas, maestro. ¿Qué más tiene? Una máscara de profesional. Ah, ya profesional. Muy bien, maestro. ¿Esa cuánto cuesta, maestro? Esa la estamos dando barata, dos mil quinientos. Esta se siente, se siente, ¿eh? Que es buena tela de la llanta. O sea, sí, sí. Y la antifaz es de piel, totalmente de piel. Es de piel, ah, se ve, sí. Bueno, esto es para los que los cienistas. Sí, sí, sí. Que les gusta la laguna. Claro. Para que le den unas cachetadas como debe de ser. Sí, miren este el forro, se ve, amigos. Miren, qué chulada. Hasta aquí tenemos una negra también. Ah, también una negra también. Maestro, no alburía a nuestra gente, por favor. Sí, por ser tan amable. No, 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 no. Sí, maestro. No, 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 no. Se le va todo en risa. Sí, maestro, perdón. Aquí están unas máscaras que son de piel. Qué bonita. Además, viene como tornasoleada, ¿verdad, maestro? Tornasole. Qué padre, qué padre, muy bien. Calcomanías, ¿verdad, maestro? Así es. Hasta su libreta. Ay, miren qué bonita esta máscara. Tiene como bicolor, ¿verdad? Así es. Sus llaveros, miren, amigos. Con brillantina, qué bonito. Tiene que, estos son como, ah, llaveros, amigos. Sí, llaveros, llaveros. Tiene varias, que es una, una. Adelante, 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 pase el GB. Este, ah, mire qué bonito el muñeco clásico. Pero me gusta porque es como artesanal, maestro, ¿eh? Qué bonito es una artesanía. Miren, amigos, hasta los ojitos. Igual a mi color, ¿eh? Sí, a su color, color verde, maestro. Qué bonita pupilencia trae, maestro, muy bien. Gracias. No es cierto. Y estas son como bustos, ¿verdad, maestro? No. Ay, aparte pesan, amigos, ¿eh? Miren qué chulada. Ese sale un promiso igual que aquí el señor. Sí, sí. Y un cocolazo. Y además, ¿qué son estos, maestro? ¿Monederos o qué son? Aquí tenemos los monederos también. Ah, muy bien. Es un monedero. Ah, es un monedero, maestro. Muy bien. Aquí tenemos ya los normales. Los normales, muy bien. O sea, hay aquí... Oye, qué padre, qué bonito. Además, usted me cae muy bien, maestro, porque yo me consta que usted siempre en los eventos viene, no falta, llega puntual, eso me gusta, maestro. Tiene disciplina también para esto. Yo creo que eso es lo que nos han enseñado los grandes... Luchadores, maestro. Luchadores, las grandes leyendas. Porque desde antes de que yo me dedicara, ahora sí que al comercio, luchaba y fue lo que los grandes estrellas o los barajas luchísticas de oro nos enseñaron a llegar. Ah, muy bien. Temprano, a dar, a tener limpieza tanto en el vestuario profesional como en lo personal. Yo creo que eso le avala a uno como luchador profesional. Porque ahora ya veo muchos que andan en chanclas, andan en... Ah, sí, maestro. Y tanto en su vestuario que, no sé, no, 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 no le invierten. Y como ven, aquí su servidor le invierte... Sí, yo sé, maestro. Aquí se ve todo. A todo, a todo. Yo pienso que así debe ser. Bueno, yo le pido disculpas porque mi persona es un poquito irreverente. La verdad es que yo reconozco y valoro la gente como usted, maestro, que como acaba de decir, le da un valor extra a la lucha. ¿Algo más que decir, maestro, ya para concluir? No, pues que muchas gracias. Aquí estamos cada mes. Y les repito, les hago yo saber los otros eventos que tengamos en redes sociales. Que es Mini Sangre Chicana Mata. Pero ya aproximadamente va a ser Mini Sangre Chicana Original. Porque tenía el otro... Ah, claro, tenía el Face anterior. Ya no lo tengo. Ya me lo hackearon, no sé qué rollo. Pues ahorita ya hicimos otro nuevo para que estén atrás de... ...se enteres de lo que hacen ellos. Ok, maestro. Bueno, pues muchas gracias. Diga adiós, maestro. Adiós. Muchas gracias. Y una fuerte abrazo para... ...está tomando. Ok. Muchas gracias, maestro. Cambio y fuera.